¡Largaron el premio Lágrimas de Oro! Asoma al frente el número 7, Jan Araló. Saca ventaja sobre el 3, Phil Clean. Abierta, viene avanzando el número 8, Ídola Amaro. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 7, Jan Araló. Dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Ídola Amaro. A medio cuerpo lo viene haciendo por los palos el 3, Phil Clean. Más abierta, viene avanzando el 5, Kilai. Por los palos el número 1, Sweet Jean. Más abierta lo viene haciendo el 2, Mlaima Bar. En mitad de codo. Siempre en la vanguardia del 7, Jan Araló. Mantiene ventaja sobre el 8, Ídola Amaro. Se arrima por dentro el número 3, Phil Clean. Más abierta viene avanzando el número 5, Kilai. Desde el fondo del número 1, Sweet Jean. Las participantes de la séptima, porque en el codo van a hacer el ingreso a la recta final. Están haciendo en estos instantes con el 7, Jan Araló en la vanguardia. Intenta la disparada, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Ídola Amaro. Más abierta carga el 5, Kilai. Por dentro el 3, Phil Clean. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. La puntera del 7, Jan Araló. Accionando con un cuerpo de ventaja sobre el 5, Kilai. Que insiste abierta. La tercera posición para el 8, Ídola Amaro. Por dentro carga el número 3, Phil Clean. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. 7, pequeña ventaja sobre el 5, que la viene emparejando. Pasa a comandar. Pocos metros por el disco. Abierta domina el 5, Kilai. Saca ventaja sobre el 7, Jan Araló. Tercera el 3, Phil Clean. Y cruzaron el disco.